¿Tienes dudas o problemas con tus proyectos en casa? Teme al rescate. Pues Telemedellín tiene muchas de las soluciones. Contáctanos al 350-724-3044 y trabajaremos contigo en las tareas cotidianas que tengas pendientes. Cuando necesites un salvavidas, Teme al rescate. Los sábados a las 3 y 30 de la tarde por Telemedellín. Telemedellín, aquí te ves.